Bienvenidos primos y primas a este diccionario cargado de toxicidad que se ha confeccionado desde la poca vergüenza, la sátira y sin mala intención. Si una vez finalizado su visionado te ha resultado agradable, cómodo y fácil de digerir te invito a que te suscribas totalmente gratis. Déjame tu me gusta y apoyo en la caja de comentarios y te avisaré a través de mis redes sociales sobre mi próxima publicación. Espero que lo disfrutes, suscríbete, deja tu like o tu dislike tóxico, activa la campanita para recibir las notificaciones y no olvides dejar tu comentario o tu hate. Gracias por ayudarme a crecer. Aceituno Adjetivo calificativo o apelativo despectivo que recibe el fandom del youtuber o streamer sevillano Javi Oliveira por parte de señores y fucsias por su game over a Rocito desmontando su locubodrio. Acoso Acosar es perseguir con empeño y ardor sin darle tregua a una persona, fandom o colectivo. Se sufre o ejerce en chats, espacios de twitter, redes sociales o directos. Dependiendo del lado del que se produce, se considera justicia. Acuerdo Rocío Carrasco y Fidel Albiad pastan extrajudicialmente retirar todas las demandas interpuestas contra la fábrica de la tele y sus colaboradores, a cambio de mucha pasta y limpiar su imagen con programas infinitos difamando y calumniando a toda su familia, incluyendo a sus hijos. Alazanes El término Alazán hace referencia al color del pelaje del caballo y no a su raza, y recibe el fandom del youtuber o streamer más famoso de Asturias. Alazne En Clave Streamer y yo youtuber a tiempo parcial, tierna, dulce y delicada que reparte hostias como pares a Ramonas, señoros y fucsias. El vampiro del stride huye de ella como si fuese agua bendita. Alba Carrillo Instamami televisiva y participante de todos los fregaos y realities habidos y por haber de Mediaset. Amigui Amigui Defensora de Rocito a tiempo completo y con una madre conocida cariñosamente como Ramona Adrián Madrid Director de la fábrica de la tele que gana dinero con los ojos malos e imputado en la operación deluxe. Por supuesto delito de revelación de secretos, cohecho y espionaje ilegal a más de 140 famosos como deportistas, actrices, periodistas, cantantes y un largo etcétera. Alejandra Rubio Nini televisiva, nieta, hija y sobrina perteneciente a la familia Campos y apodada por su tía la niña de la curva. No se le conoce ni estudios o trabajos salvo mirar el móvil y atusarse el pelito. Amador Moedano Hermano pequeño y listo de Gloria Moedano Manager del artista mundialmente conocida como Rocío Jurado Es marido de Rosa Benito, padre de Chayo Moedano, tío de Rocíito y tío abuelo de Rocío y David Flores Es el protagonista del documental emitido en Youtube Mi Hermana de la Alma Los señoros lo aman Ana María Aldón Esposa de José Ortega Cano a tiempo parcial con el que comparte un hijo Madre de Gema Aldón y malgasta de José Fernando y archienemiga de Gloria Camila que está estirando su inminente divorcio todo lo que puede desacreditando a la familia de su marido para rentabilizarlo lo máximo posible Ana Bernal Triviño Periodista y feminista selectiva, amiga de Rocíito a tiempo completo que defiende los derechos de la mujer y argumenta a la violencia dependiendo de la mujer que ella considere que merece su voz, apoyo, defensa, respeto y gracia Anabel Dueñas Es concursante de Operación Triunfo que interpreta a Rocío Jurado en el homenaje que rinde Rocíito a su madre en teatros de toda España destacando con la que la acompaña un coro de gatos que dañan al oído durante la actuación En su casa tiene dos satisfayers Ana B. Pantoja Sobrinísima de la cantante Isabel Pantoja colaboradora y concursante de reality que se le enamora el alma dependiendo del día, la noche o si llueve prima del DJ y cantante Kiko Rivera que la viste de limpio cada vez que puede Ana Isabel Peces Periodista feminista aliada selectiva a tiempo completo y redactora de la fábrica de la tele encargada de dirigir las docuseries Contar la Verdad para seguir viva y en el nombre de Rocío de forma magistral para blanquear mediáticamente y públicamente la imagen de Rocío Carrasco frente a la multitud de demandas judiciales interpuestas contra la fábrica de la tele Andorra Microestado situado entre Francia y España considerado como paraíso fiscal y elegido para residir por deportistas streamers youtubers por su baja fiscalidad tributaria Para residir en Andorra no puedes tener antecedentes penales y tienes que depositar una fianza de 50.000 euros por residente Albert Humenat Periodista youtuber redactor jefe del periódico La Vanguardia humorista a tiempo parcial y que realiza análisis en su canal sobre el mundo del cotilleo, el salseo, la realidad televisiva y el corazón de forma objetiva e imparcial Némesis del presentador de televisión Jorge Javier Vázquez Ángela Portero Periodista y colaboradora habitual del corazón en programas y espacios de la fábrica de la tele como Sálvame y Lux que se atreve a ser crítica y a cuestionar a Rocío Carrasco sobre todo lo que ha contado y relatado de su vida en la docuserie en el nombre de Rocío Antonio David Flores Víctima y verdugo de la fábrica de la tele despedido durante la emisión en directo por el programa en el que colaboraba acusado, acosado y juzgado mediáticamente por esta productora durante un año y medio y que ha conseguido sentar en el banquillo a directores y colaboradores como María Patiño Antonio Montero Fotoperiodista, paparazzo y colaborador en Sálvame expulsado de forma dictatorial e inquisitiva por la presentadora Carlota Corredera por no seguir las directrices marcadas por el programa de pensamiento único 6 de Rocíito, vulnerando la libertad de expresión en la docuserie en el nombre de Rocío Antonio Rossi Periodista y triatleta, colaborador de Telecinco en el programa de Ana Rosa, que aporta numerosas exclusivas del mundo del cotilleo y personajes del corazón de forma crítica y objetiva Cuestiona la veracidad y la información sesgada del relato de Rocío Carrasco por su docuserie en el nombre de Rocío AuronPlay Raúl Álvarez es uno de los streamers españoles top a nivel mundial Cuenta con un total de 29 millones de suscriptores en las plataformas de Youtube y 14 millones en Twitch y con una media de espectadores en sus directos de 200.000 viewers Vive en Andorra Aves Nocturnas Canal dedicado a la señorería de la streamer y youtuber Amparo donde la sensatez, la educación y el respeto hacia la marea azul y a la familia Flores Moreno es su estandarte y bandera Gozo del respeto y admiración de toda la comunidad y pone seriedad cuando interviene en espacios de la chavalería Banear Consiste en expulsar o prohibir el acceso de un usuario o una dirección IP a un chat, foro, espacio o una actividad similar en internet Sinónimo de bloquear o vete a tomar por culo Basado Descripción de una persona que se pasa por el forro dando su opinión y se la juega con sus palabras o postura sobre algún tema sin importar la polémica que genere o el hype que reciba Persona que lanza afirmaciones verídicas sin miedo a las represalias que éstas puedan generar Belén Esteban Nini televisiva, empresaria de la industria alimentaria y estrella de Telecinco que destaca por su vulgaridad y escaso léxico que saltó a la fauma por quedarse embarazada de un torero y no es José Ortega Cano Belén Rodríguez Periodista aramiojetes, defensora y amiguis de Rocío a tiempo completo Archenemiga de la familia Flores Moreno y que va de chavalita a pesar de su edad La vida ha debido de tratarla muy mal por el veneno e inquina que destila o porta en sus venas Bifear Pleitear Atacar, defender o exponer de forma directa con verdad o hate para intentar posicionar o degradar a persona, grupo o canal Sinónimo de esto es así porque lo digo yo Boomer Eran los chicles más vendidos a finales de la década de los 80 Persona nacida entre 1946 y 1964 que ha ascendido a las nuevas tecnologías y redes sociales y que comienza a manifestarse e interactuar con otros participantes de distintas edad y entornos Borja Escalona Es el hombre del año Tiene la sensatez y el sentido común del timbre de una bicicleta Buguear Cuando una persona entra en bucle infinito se traba o se bloquea mentalmente ante una situación y no reconoce o admite error o equivocación Ejemplos como Ramonas, Fucsias o Señoros Carmen Borrego Saco de boxeo de la fábrica de la tele y colaboradores que intervienen en Sálvame Y que no tengo muy claro que sea amigui de Rociditos fija discontinua Pertenece al Clan Campos pero no juega de titular Se hacen fotos en trajes de baño que no son del agrado del creador de YouTube Clan Campos Club de fans de Rociditos a tiempo completo 365 días, 24 horas, 7 días a la semana Compuesto por la abuela, las niñas de la tele y la nieta nini del móvil Son todas muy guapas y muy listas Carismán Director, cineasta, misteriólico y YouTube Líder de la Marea Nenuco Compuesta por maleantes indigentes que participan como protagonistas del film El vampiro del strike Cuarta víctima Carlota Corredera Feminista, periodista, selectiva, escritora, fija discontinua y palmera de Rociditos Que siente animadversión por todos los hombres que le llevan la contraria Y que se encarga de vulnerar la presunción de inocencia Acusando, difamando, exponiendo y señalando públicamente a Antonio David Flores Carrasquista Señor o tóxico, aducido, mal hablado, que insulta en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y Tinder Integrante de una secta malévola y seguidora de Rociditos a tiempo completo Sin capacidad de razonar por sí mismo Y que no tiende a pensar con coherencia, sensatez o sentido común Y que aporta pruebas recogidas de un contenedor Cadena Juanjo Blog Es el Elon más asturiano de YouTube Que controla y domina el algoritmo del acoso que sufre Por ser el creador de contenido más envidiado y odiado Por tener 485.000 seguidores denominados La Marea Analazana Mi nieto y YouTube favorito Charca Azul Apelativo despectivo con el que se apoda al Movimiento de Marea Azul Por parte de las Carrasquistas Y que nace en 2019 con la entrada de Antonio David a Gran Hermano VIP Como grupo de apoyo y que a posteriori se consolida con Rocío Flores Y continúa con Olga Moreno a raíz de toda la información vertida en su contra Chavalería Fandom o seguidores del streamer o YouTuber Javi Oliveira Con edades comprendidas entre los diecitantos y los tritantos Acostumbrados al salseito o chismecitos como rupturas, baneos, doseo o amoríos de los streamers o YouTubers Chavales Palabra con la que empiezan sus directos los streamers o YouTubers saludando a sus espectadores Da igual que tengas 6 o 109 años Chipiona Municipio gaditano de Andalucía donde nació la cantante Rocío Jurado Conocida mundialmente como la más grande Y donde Rocío Mi Niña comenzó a despuntar en el mundo del corazón Chipiona es la culpable de que conociera a los dos hombres que han marcado su vida para bien y para mal Churra Apelativo cariñoso con el que el YouTube Javi Oliveira llama a sus seguidores o amigos de sexo masculino Si es pequeña se le denomina colilla Clandestino Espacio nocturno del paparazzo streamer Y YouTuber Diego Arrabal que comienza a las 12 de la noche y se prolonga hasta altas horas de la madrugada Pero sin ser semana santa e imprevisible el contenido que en él se difunde Clickbait Cebo, anzuelo o noticia falsa acompañada de una imagen que no coincide y corresponde con el contenido que se anuncia Con el fin de llamar la atención para que accedas a ella Técnica que domina a la perfección el creador de YouTube Compañero Cualquier persona que cuestione, critique, enturbie o ensucie los procedimientos, artes o formas que emplea el vampiro del estrés Los señores lo sustituyen por Hidro de la Vampura Espero que lo hayas disfrutado Suscríbete Activa la campanita para recibir las notificaciones Y no olvides dejar tu comentario si quieres aportar tu sugerencia o desagrado Si te apetece ver mi próximo vídeo reaccionando a la toxicidad Sígueme en mis redes sociales para estar al corriente de cuanto estará disponible el próximo vídeo Gracias por ayudarme a crecer ¡Suscríbete al canal!